Corillo que es la que hay, aquí estoy tratando un jueguito que se llama Ancent es un jueguito como más o menos old school mano, obviamente es nuevo pero es de esos jueguitos old school mano que están súper súper brutales, ya hice como que la primera parte como tal, y nada mano estoy tratando, vamos a ver como es esto, me gustan las gráficas mano, me gustan las gráficas un montón, se ve como que, me acuerdo a los jueguitos de Castlevania de antes ahí, 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 que va a ser ahí ok Ok, vamos a chequear algo aquí rapidito, en los settings, ok, a ver, cambiarlo ahí, ahí está ultra. Ahí está. Lo doy ahí. Ahora se me olvida que para cargar, anda por carajo. Se me olvida que para cargar tengo que apretar el botón o dejar el gatillo, suelto el gatillo cuando no tengo bala y el carga automáticamente. Se va a encargar, no vaya nada. ¿Dónde está el carajo? No, no, no. Ya lo jodieron. Ah, mala mía, pero es que si se ponen en el medio les disparo todo. Uh, ¿qué es eso? Oh, great weapons, ok. Ah, nice. Como un shortcut aquí. Ok. Eh, caramba eh. Son medicina. Anda pa'l, anda pa'l carajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda pa'l carajo de Matrix. Papi de Matrix. Dale. Ok. Tengo bala cosita ahí, salto ahí a ver. Ok, tengo bala cosita ahí, salto ahí a ver. No, no. Que suena bala cosita ahí. Ya a la hora, suena toccionando. No tiene antes de pasar. ¡Dá pa' el carajo! ¡Eso, ya lo! ¡Quieto! ¡Está chévere hermano! ¡Porque de verdad! ¡Tengo que estar! ¡Papi a lo Doom! ¡Tengo que estar moviéndome a cada raro! ¡Si no! ¡Me muero! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bendida! ¡Se acabó! ¡Se acabaste! ¡Papa! ¡Big papa! ¡Papa! 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 ¡Para ver si me dan una arma nueva brega! ¡Esto! ¡Oh man! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! 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 ¡HMan! ¡Vamos a darlo! ¡Ah! ¡No! ¡Para que ahora tengo otra barrita ahí la azul! La azul es como que... Para poder usar el puño de... ¡Ah! Mala mía, corillo, pensé que eran... ...enemigos. Que no me explote. Ok. ¡Ay! ¡Ah! ¡Anda por el carajo! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ah, cabrón! ¡Me mataron! ¡Ay! ¡Como un cabrón, mano! ¡Ah, diablo! ¡Es en serio! ¡Ah, está bien, está bien! ¡No estoy tan lejos! ¡Mmm! ¡Va a ser un problema! Mano, es que se me olvida como... ...carguer. Ya no los voy a matar, corillo. ¡No me lo! ¡Cabrón! ¡Son bien agresivos! ¡No! ¡No puedo para allá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos a ver! ¡A ver si encuentro! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡A ver si me quedé sin bala! ¡A ti! ¡No te nepe! ¡No te nepe! ¡A ver si me quedé sin bala! ¡Me he suelto el botonico acaso! ¡Ok! ¡Nadie me van a abrir! ¡Nadie me van a abrir! Oh, nice. Ok. Se ve brutal, la verdad va... La verdad que me gustan mucho las gráficas tan coolas. Se ve cabrón este jueguito. Y gratis, mano. O sea, es gratis con el Xbox Pass. No sé si para... Por lo menos para PC está gratis. Y se ve cabrón, me gusta cómo se ve. Me gusta. Me gusta cómo se ve el juego. Ese es mi personaje que creé. Bien chipi. Cabrón, ese es como que el intro. Eso es loco. Antes de empezar a grabar, ya había jugado como media hora. Y cuidado si no, como de entre media hora a 45 minutos. El intro está bastante largo. Wow. Me acuerdo como Assassin's Creed. Assassin's Creed siempre hace eso. Te da como que una misión bien, bien, bien larga. Y cuando tú completas como que esa historia. Ahí es que empieza el juego como tal. Esta gente hizo lo mismo. Haces como que un par de misiones. Y ahí empieza el juego como tal. Esta coño. Nada, lo voy a dejar aquí. Y si, mano, es que tengo tantos juegos para jugar. Pero este me gusta. Ya, se ve cabrón, mano. Me gusta, me gusta el arte de este juego. Nada, corillo. Chequeamos cualquier cosita si les gusta el gameplay. Si les gustó, si quieren ver más del juego. Déjenmelo saber. Chequemos.